El Instituto Municipal de la Mujer, encabezado por la ciudadana Veneranda Riola, en coordinación con la Escuela de Artes y Oficios Edayo, realizó el curso de artesanía con hoja de maíz en las instalaciones de esta institución, el cual fue impartido por la instructora Leticia Cruz. Son cursos con duración de un mes y en este curso trabajamos la hoja de maíz en muchas formas muy diferentes que las personas ni se dan idea. Es muy bonito y aquí en nuestro municipio, pues mucho entusiasmo por parte de las personas que tomaron el curso. El director de Edayo, el licenciado Javier Jiménez Santiago, mencionó la importancia de la coordinación del Ayuntamiento, el Instituto de la Mujer y la propia Escuela de Artes y Oficios en la realización del curso. Se les capacita durante seis horas sobre la artesanía en hoja de maíz. La artesanía en hoja de maíz va dirigida aquí al municipio de Jilotepec, en primer momento porque estamos en la tierra de los jilotes o la tierra de los elotes. Y dentro del proceso, la planta de maíz, al momento de convertirse ya en mazorca, precisamente podemos aprovechar las hojas de maíz para crear estas artesanías. Lo interesante de estos cursos de capacitación es que realmente son muy económicos. Las personas no tienen que pagar materiales porque el programa les otorga todos los materiales y también las beca con un salario mínimo diario. Al evento asistieron miembros del Cabildo en representación del presidente municipal, el profesor Felipe Vega Becerril. Este fue el segundo curso de artesanía en hoja de maíz que se impartió en Jilotepec, con motivo de fomentar el uso de materiales reciclables y la certificación de artesanos. Las figuras que se realizaron van desde ser billeteros, recuerdos para graduaciones y fiestas, al igual que chiquihuites, canastas, muñecas, pasando por los tradicionales chitas, hasta fruteros, ramos de novia, lazos de boda, floreros completos y cuadros artesanales. Con este proyecto se intenta certificar las artesanías de maíz como oriundas del municipio para ser vendidas con la denominación de origen en un futuro. Con imágenes de Gerardo Montoya, reportó Julio Morones.